Vamos ahora a La Paz con nuestra unidad móvil, está nuestro compañero de trabajo, Marcelo Lobo Maciel. Marcelo, buenas noches. Entendemos que hay información, hay resoluciones sobre el tema del juicio contra la expresidenta Yanine Áñez. ¿Va por la vía ordinaria o va por la vía de juicio y de responsabilidades como una exmandataria? ¿Cuál es la información que tenemos, Marcelo? Efectivamente, don Jorge, muy buenas noches al país. Información de último momento, nos encontramos en la puerta principal del Tribunal Departamental de Justicia aquí en La Paz. La información de último momento da cuenta que hace unos minutos ha terminado una audiencia virtual de apelación, una audiencia maratónica prácticamente de todo el día de este viernes, donde se empezó a resolver una recusación que habría presentado anteriormente la expresidenta Yanine Áñez contra los dos vocales de la sala penal cuarta, la cual fue rechazada. Y luego se pasó a resolver el fondo de la apelación del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia a través del CEDAVE y de las víctimas del caso Sencata, por aquella resolución que emitió el Tribunal Cuarto de Sentencia de la Ciudad del Alto algunas semanas atrás, donde se declaraba incompetente para juzgar a la expresidenta Yanine Áñez por la vía ordinaria. Resulta que la sala penal cuarta ha decidido dar curso a esas tres apelaciones y ha revocado aquella decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de la Ciudad del Alto dando pie a la competencia en la vía ordinaria para que este juicio se ventile por esta vía donde la expresidenta Yanine Áñez está acusada por genocidio y también otras 17 ex autoridades. Esa es la información que tenemos a esta hora de la noche. Reiteramos, acaba de concluir una audiencia de apelación donde la sala penal cuarta ha revocado en todo caso y anulado una resolución que emitió este tribunal declarándose incompetente para juzgar a Yanine Áñez en la vía ordinaria. Esto ha quedado anulado y la exmandataria deberá ser juzgada bajo esa vía. Don Jorge, si usted tiene alguna consulta, por favor. No, creo que es absolutamente claro. Es una instancia superior ha revocado la declaratoria de incompetencia que fue ampliamente conocida y que provocó además un remesón y resuelve así que la expresidente sigue siendo procesada por la vía ordinaria. Veremos qué pasa y cuáles son las repercusiones en las próximas horas, Marcelito. Muchas gracias. Buenas noches, Marcelo.